Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video en Mentes Positivas. Espero que estén muy bien y que hayan tenido una bonita semana. Bueno, nosotros llevamos unos días, como dos semanas, hablando de la herida de abandono. Como les dije en el video anterior, vamos a estar hablando de cada una de estas heridas a detalle. En el video anterior estuvimos hablando sobre cómo se manifiesta la herida de abandono en las relaciones de pareja. Si no han escuchado ese video, los invito a que vayan y lo escuchen. La información es súper interesante. Ahora, en algunos comentarios me han preguntado como, bueno, pero yo cómo sé que tengo esta herida. Sí, de pronto me pasa esto en mis relaciones de pareja, pero pues no sé cómo lo sano, no sé cómo se manifiesta fuera de las relaciones de pareja, cómo se puede manifestar. Hoy vamos a hablar precisamente de eso. Cómo identificar en tu vida la herida de abandono. Espero que se queden hasta el final y espero que les guste este video. Cuando en nuestro interior sentimos una carencia, una desconexión, un vacío, el dolor del desamor, intentamos evitarlo, buscar algo o a alguien para no sentir ese malestar. Si no podemos llenar el vacío de alguna forma, intentamos distraernos o anestesiarnos. Utilizamos como compensación el alcohol, las drogas, la comida, el sexo, la religión, la ambición, el dinero, el poder, la búsqueda de reconocimiento, incluso el deporte. Y por supuesto, la televisión, el móvil, el internet, las redes sociales, etc. La compensación es un impulso legítimo para intentar aliviar o escapar de nuestro dolor. Gracias a las compensaciones toleramos una vida desconectada de la fuente de amor. Las compensaciones son nuestro consuelo, una ilusión de desconexión, un sucedáneo para tapar la carencia, una sedación para nuestro sistema nervioso. En ocasiones, no identificamos nuestras heridas porque utilizamos mecanismos para distraernos. Ay, no es que yo ya me sané, pero en todas las relaciones de pareja ocurren lo mismo. Se terminan por lo mismo, te relaciones con el mismo tipo de personas. No, es que yo ya me olvidé de eso, pero me miro en el espejo y no me gusta lo que veo. No, es que yo ya no pienso en eso que pasó en mi niñez, ni siquiera me acuerdo, pero busco distraerme con alcohol, con drogas, con comida, con sexo, con internet, con redes sociales. Busco todos los mecanismos que me distraigan de ir hacia adentro, de buscar el origen de este dolor o el origen de estas situaciones. Las compensaciones suelen tener mala reputación, pero no podemos abordar las compensaciones desde el juicio y la represión. ¿Acaso no es humano querer evitar el dolor, la ansiedad, la soledad, la tristeza, el desamor, el miedo, el vacío? Todo el mundo tiene derecho a gestionar y aliviar su dolor. Además, aquellas compensaciones que juzgas son las que más te atraen y pueden acabar convirtiéndose en una adicción. No tiene sentido censurar algo que hacemos para aliviar el sufrimiento, pero podemos observar qué es lo que nos está mostrando. Podemos preguntarnos, ¿qué estoy buscando a través de este comportamiento? ¿De qué quiero huir? ¿Qué está sucediendo dentro de mí que no quiero sentir? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la herida materna que yo les decía que no se trataba de juzgarlo, que no podíamos controlarlo, que no habíamos sanado? Se trataba de observarlo, ir hacia adentro y observarnos, no desde el juicio, pero sí desde el observador activo. ¿Se acuerdan cuando Eckhart Tolle en El Poder de la Obra nos habla de eso, de ser el observador? Observo desde afuera, ¿ok? Este comportamiento que para mí puede ser, entre comillas, normal, lo que siempre hago, tal vez se está convirtiendo en un método de escape, pero a veces no sabemos de qué es lo que nos estamos escapando. En ocasiones nos escapamos de nosotros mismos. En lugar de juzgar la compensación y hacer de ella una enemiga, podemos aprender de ella, observar qué es lo que nos quiere mostrar, porque detrás de cada compensación hay dolor, a veces un dolor que es insoportable. La compensación nos ayuda a tolerar nuestro destino, a la espera de poder abordar con conciencia y amor nuestras heridas. Cuando estamos muy heridos, nuestro juez interior es muy crítico. Le encanta recordarnos lo mal que estamos gestionando nuestra vida y cómo desperdiciamos nuestra energía a través de las compensaciones. Aunque no utiliza este lenguaje, a veces el juez interior declara una guerra a las compensaciones, a todo aquello que te aleja de la persona que te gustaría ser, sin tener en cuenta que la compensación está intentando cubrir una necesidad y mientras ésta no sea colmada, lo que hacemos es saltar de una compensación a otra. Las compensaciones no se vencen juzgándolas, nos abandonan cuando ya no son necesarias. Y con esto no quiero decir que tengamos que resignarnos o recrearnos en un comportamiento que nos perjudica. Entre el juicio y el ideal, entre la indulgencia y la represión, hay una alternativa. Observar nuestro cuerpo emocional. Abrirnos a nuestra vulnerabilidad. Acercarnos a nuestro niño interior herido. A la necesidad real que necesitamos sentir y atender. Si observas tus compensaciones sin censurarlas, descubrirás los temores y las carencias de tu niño interior. Esa parte de ti hambrienta de atención, cariño, valoración, aprobación, reconocimiento y todo lo que has hecho y sigues haciendo por compensar la desconexión y el amor que te ha faltado. Como buscas ese amor, a menudo inconscientemente, a través del sexo, la pareja, los hijos, el poder, la espiritualidad, la comida, las adicciones, etc. En lugar de conectar con el dolor de nuestro niño interior y hacernos cargo de él, nos refugiamos en las compensaciones. El problema es que la compensación nos alivia temporalmente, pero al no abordar el problema real, no crecemos. Nos limitamos a repetir unos patrones y al no sanar nuestro corazón, nos volvemos dependientes de la aspirina. Una forma habitual de compensar la herida de abandono, de no hacernos cargo de nuestro niño interior herido, es siendo muy románticos o promiscuos, cambiando constantemente de pareja, enfocando nuestra energía en la seducción y la conquista. Es una práctica que nos mantiene en la coraza, volcados en buscar estímulos externos y aventuras para evitar nuestro dolor y nuestra soledad, tratando de llenar nuestro vacío con proyecciones románticas o excitantes experiencias sexuales. Hacemos muchísimas cosas para evitar sanar a nuestro niño interior. Ay, es que recordar el pasado duele. Sí, es verdad. Es que, ¿para qué me voy a poner a pensar en eso que ya pasó? Para mirar cómo se está repitiendo en tu vida de adulto, sanarlo, integrarlo y dejarlo ir. Cuando nuestro niño o nuestra niña interior está muy desesperada porque se siente sola, no merecedora o abandonada, la búsqueda ansiosa y compulsiva de encuentros afectivos sexuales es una forma de huir del malestar y el vacío interior, buscando atención, conexión, complicidad, cariño, amor para sentir durante un pequeño espacio de tiempo que no está solo. Hay alguien para mí. Tener a alguien cerca, sentir que otro ser humano conecta y comparte con su cuerpo, su deseo y su energía sexual nos ayuda a olvidar durante un rato nuestra herida de abandono, nuestra soledad y nuestro vacío. A menudo, hombres y mujeres jóvenes y mayores, a través de la sexualidad y el amor romántico, intentamos tapar algo. Al principio, conectar con alguien puede ser un alivio, incluso una experiencia nutritiva y esperanzadora. Pero antes o después, aquello de lo que estamos intentando escapar aflorará y saboteará la relación, provocando un desencuentro y el dolor de nuestra herida de abandono. Al final, inevitablemente, querer escapar de algo nos vuelve al punto de partida. A veces, hemos de vivir muchas veces esta huida hacia adelante y sufrir mucho para reconocer que no hay escapatoria. Nada, ni nadie, puede salvarte de ti mismo. La vida no está siendo cruel contigo, ni quiere privarte de nada. Solamente, te invita a responsabilizarte, a ser más consciente, a reconocer y acoger amorosamente a tu niño interior herido para poder sanar, crecer y crear vínculos sanos. En ocasiones, cuando estamos viviendo desde nuestras heridas, se nos hace muy fácil uno, repartir culpas, dos, quejarnos y tres, quedarnos en el papel de víctima. Es que a mí todo me sale mal, es que la vida es muy injusta conmigo. ¿Qué pasa cuando nosotros cambiamos el foco de atención? Cuando no estoy en la queja, cuando no me quedo diciendo es que todo lo malo me pasa a mí. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué tal si cambio esa pregunta? ¿Qué tal si cambio esa forma de observar lo que sucede en mi vida, lo que no me gusta y empiezo a cambiar ese por qué? Por un para qué. ¿Para qué me está ocurriendo esto? Y lo más importante, ¿qué es lo que me está mostrando que no quiero ver? Porque muchísimas veces es eso. Se nos pone frente a nosotros una situación una y otra vez y vuelve y nos ocurre lo mismo en el trabajo, con las relaciones de pareja, con la economía, con la abundancia, con la salud y simplemente nos quejamos y decimos ¿por qué me pasa esto a mí? Pero no se han tomado el trabajo de observar que esas situaciones que se repiten en su vida vienen a ser grandes maestros y cuando las vemos así, cuando vemos las situaciones de esa manera, cambia el enfoque y cuando cambia el enfoque, cuando cambias la atención, cuando quitas la atención del victimismo, del juicio y de la queja, empiezas a sanar y por consiguiente tu vida empieza a cambiar y a convertirse uno en lo que mereces y dos en lo que siempre has deseado. Si observas cuidadosamente el núcleo de tu herida de abandono, descubrirás que hay un niño o una niña desesperada. Para un niño, la conexión y el amor no es un capricho, es una necesidad esencial, una cuestión de vida o de muerte. Para poder sobrevivir, el niño necesita estar conectado física, energética y emocionalmente a un adulto, generalmente la madre. Cuando hay una buena conexión madre-hijo, el menor está tranquilo y relajado, se siente seguro y protegido. Mientras que para un niño, la ausencia de conexión con una fuente de amor es una experiencia angustiante, ¿quién le nutre, le acoge, le cuida, le apoya, le consuela y le protege ante el peligro? En la infancia, somos tan frágiles y vulnerables que en cualquier momento se pueden presentar situaciones desconocidas, desconcertantes y amenazadoras. Cuando el niño carece de una conexión profunda y estable donde poder acudir para protegerse, nutrirse y apoyarse, crece con mucho temor y mucha desconfianza. El niño experimenta el miedo a través de activaciones que generan emocionalidad y estrés en su sistema nervioso, que a su vez le impulsan a actuar y expresar sus emociones, o se queda paralizado. Cuando el menor se siente desbordado por las circunstancias y no tiene a quién acudir, empieza a experimentar episodios de disociación o congelación, lo que generalmente llamamos herida de shock. El shock es un mecanismo de autoprotección del sistema nervioso ante una experiencia que desborda los recursos del individuo. Un niño pequeño es muy sensible y delicado, tiene muchos menos recursos que un adulto y constantemente se enfrenta a situaciones que le superan. Si tiene una buena conexión con la madre o el padre, se sentirá protegido y apoyado para lidiar con los desafíos que se le presentan. Pero, si carece de esa conexión y ese apoyo, a menudo entrará en pánico y se quedará paralizado. La ausencia de una conexión amorosa estable genera la percepción de separación, soledad y desamparo. Y es muy estresante para el sistema nervioso porque el niño se siente abandonado y desprotegido. ¿Qué sucede con todos esos episodios en los que el menor se ha sentido desconectado, desprotegido o abandonado? ¿Qué sucede con todas esas experiencias en las que el niño se vio desbordado por las circunstancias y quedó congelado? Cuando las experiencias estresantes no pueden ser descargadas y completadas, permanecen en nuestro sistema nervioso. Luego, de adultos, ante ciertas situaciones, experimentamos miedo, angustia, tristeza, ataques de ira, disociación, pánico o congelación. Por ejemplo, ante un rechazo, el distanciamiento de nuestra pareja o una ruptura sentimental. Cuando en nuestra infancia nos hemos sentido abandonados en ciertas situaciones, nuestro niño interior entra en pánico, independientemente de que la persona adulta que somos sabe que un rechazo o el distanciamiento de nuestra pareja es algo que podemos sostener. Nuestro sistema nervioso lo registra como una situación peligrosa y nuestro organismo reacciona experimentando ansiedad, desconfianza, temor, rabia, un miedo angustiante a ser abandonado, a no recibir el amor que necesitamos. Detrás de la coraza y de las compensaciones que hemos desarrollado para protegernos de nuestra herida de privación y abandono, hay un niño interior muy asustado. Dentro de la persona adulta, capaz e independiente que eres, vive un niño o una niña con mucho miedo a volver a experimentar la desconexión, el amor y el abandono. Y hasta que no seas consciente de esto, vas a seguir repitiendo situaciones de desconexión y abandono y ciertas personas o situaciones van a despertar tu herida y tu temor. ¿Qué hacer cuando sientes ansiedad y reconocer que tu niño interior está en pánico? Respira. Pon una mano en la parte del cuerpo donde siente su presencia. Date unos minutos para conectar y sentir lo que está sucediendo dentro de ti. Te darás cuenta de que tu niño interior está muy asustado. Algo acaba de activar su herida de abandono y tiene mucho miedo a no recibir el amor que necesita. Por favor, no le ignores ni le juzgues. Si lo haces, generarás más dolor, ansiedad y desconfianza. Detente unos minutos. Acércate a ese niño interior con ternura y pregúntale ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Dale permiso para que pueda expresar a través de las emociones lo que necesita expresar. Permítete sentir su temor, su dolor, su necesidad, su tristeza, su angustia, su soledad. Tiene muchos motivos para sentirse como se siente, aunque la persona adulta que eres tal vez no pueda entenderlo. Las heridas y los temores de tu niño interior se gestaron en un momento de la vida en que eras muy vulnerable y dependiente y no disponías de la autonomía y los recursos de una persona adulta. Dependías para todo de las personas que te cuidaban. Necesitabas sentirte escuchado, querido, aceptado y apreciado. Sentir que había alguien ahí para ti, para acogerte, para abrazarte, para protegerte y apoyarte. Y muchas veces te faltó esa conexión profunda con una fuente de amor incondicional. Tal vez lo habitual era precisamente la ausencia de esa presencia y de ese amor incondicional. ¿Qué puedes decirle a un niño o a una niña que no ha recibido el amor y el apoyo que necesitaba? Escúchale con respeto, míralo con amor, abrázalo y dile con ternura, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te cuido, yo nunca te abandonaré. Tal vez nadie se lo ha dicho. Cuando le transmites a tu niño interior, yo te quiero tal como eres, estaré siempre contigo y nunca te abandonaré. Ese niño, esa niña empieza a relajarse. Es el principio de su sanación. Por fin hay alguien para mí, alguien que me ve, me acompaña y me ama incondicionalmente. Siempre les hago esta recomendación cuando hablamos del niño interior. Regálense aunque sean cinco minutos todos los días para conectar con ese niño interior, para recordarle que lo ven, que es importante para ustedes y que ustedes están allí para escucharle, para cuidarle. Aprende a reconocer la activación de tu herida de abandono. Observa cómo muchas situaciones de la vida cotidiana activan la herida de privación y abandono de tu niño interior. Cada vez que tu pareja, tus amigos, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tu jefe, etc., no es como tú esperas que sea o no te da lo que tú necesitas. A veces son pequeñas activaciones que generan ansiedad, malestar, enfado o tristeza. A veces son activaciones intensas que generan ataques de rabia, juicios, celos, drama, amenazas, el impulso de querer cambiar o controlar al otro o ataques de pánico, angustia y desesperación. La activación de tu herida de abandono no significa que tu pareja no te ame, tenga intención de abandonarte o te quiera engañar. No, la activación de tu herida se puede dar aunque no haya ninguna razón objetiva. De hecho, la mayoría de las activaciones de la herida de privación y abandono no responden a una amenaza real. Te invito ahora a investigar tu herida de abandono. ¿Cómo has vivido en la infancia la experiencia de privación y abandono? ¿Cómo has experimentado en la edad adulta la privación y el abandono? ¿Qué situaciones activan tu herida de abandono? ¿Cómo lo experimentas en el cuerpo, en la mente y en tu energía? Cuando ignoramos la herida de nuestro niño interior o no nos responsabilizamos de la activación, culpamos al otro del dolor, el miedo y la rabia que sentimos, le juzgamos, le acusamos, le presionamos e incluso le castigamos o estamos tan asustados que hacemos un drama, nos victimizamos y mendigamos amor? ¿Cómo reaccionas ante una activación intensa de la herida de abandono? ¿Cómo te sientes después de haber explotado tras una activación? ¿Qué sucede en la relación cuando constantemente proyectas tu herida de abandono en tu pareja? ¿Te victimizas, le culpabilizas e intentas controlarle o manipularle? No responsabilizarnos de la herida de abandono de nuestro niño interior estanca nuestro crecimiento y daña nuestras relaciones. Es natural que anheles conectar de corazón con tu pareja, pero él o ella no es responsable de las carencias emocionales de tu infancia. No tiene la obligación de colmar tus expectativas ni de estar a tu disposición. Observa tus expectativas y responsabilízate de ellas. Durante la próxima semana, observa las activaciones de tu herida de abandono. En lugar de reaccionar cerrando tu corazón o proyectando tu malestar en el otro para culparlo e intentar cambiarlo, mantente abierto. siente el temor de tu niño interior. Siente su dolor, el pánico y la rabia que se activa cuando el otro no te da lo que quieres. En lugar de acusar y tratar de manipularle, abraza a tu niño interior herido y asustado. Háblale, escúchale, acompáñale hasta que se relaje. Necesita sentir tu amorosa presencia. Solamente tú puedes ayudarle. Solamente tú puedes ayudarte. Solamente tú puedes sanar tu niño interior. Solamente tú puedes sanar tus heridas. Si estás buscando el remedio mágico para sanar tus heridas afuera, bueno, ha llegado el momento de responsabilizarte de ellas. No es lo que el otro me hace, no es lo que el otro me dice, es como yo lo asumo, es como yo lo tomo. Recuerden, recomendado de siempre los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, yo decido si me lo tomo personal o no, yo decido si las elecciones que hace mi pareja me afectan o no, pongo límites, hago acuerdos, o me quedo sufriendo, o me quedo responsabilizando al otro de mi dolor. Tal vez dentro de ti hay mucho dolor acumulado, relacionado con experiencias tempranas de abandono. Te invito a escribir la historia de abandono de tu niño interior. ¿Qué le sucedió a este niño que necesitaba sentirse visto, conectado, escuchado, abrazado, querido y apoyado? ¿Se sentía conectado, comprendido y acompañado o se sentía solo y abandonado? Permítete sentir tu corazón y que a través de la escritura fluyan las emociones. Ahora te comparto algunos tips para sanar tu herida de abandono. La sanación de nuestras heridas es un proceso y no hay una fórmula mágica. Nos encantaría que hubiese una técnica, una píldora que borrase de nuestra mente y de nuestro corazón los traumas de nuestra infancia, pero eso no existe y si existiese nos privaría de la posibilidad de vivir un proceso transformador que nos ayuda a conocernos profundamente, a crecer, a abrir el corazón, a tener compasión con nosotros mismos y con los demás, a ser humildes, a aceptarnos tal y como somos. El proceso de sanación siempre lo he dicho, es un proceso hermoso. Sí, a veces tiene sus subidas y sus bajadas, pero siempre hago la misma analogía, es como tirarte de un cerro en una bicicleta sin frenos, vas aprendiendo a tomar los montoncitos de tierra, vas aprendiendo que cuando te caigas, te levantas, te sacudes y ya sabes cómo bajar en la próxima ocasión para no lastimarte tanto, pero es un proceso precioso porque te permite conocerte, te permite reencontrarte, te permite saber, ok, si yo no soy mis heridas, si yo no soy mi abandono, si yo no soy lo que me hicieron en la niñez, entonces ¿quién soy? y ese proceso es profundamente liberador y hermoso. El proceso de sanación de la herida de abandono tiene varias fases, estas fases yo ya se las había compartido en un formato de imágenes, pero acá se las voy a compartir de nuevo. Lo primero es darnos cuenta y reconocer nuestra herida. Generalmente cuando se activa la herida de abandono sentimos un profundo malestar, ansiedad, inquietud, rabia, miedo o pánico, nuestro niño interior se ve amenazado ante la posibilidad de no recibir el amor que necesita. Cuando no reconocemos que se activa la herida de abandono de nuestro niño interior o no queremos responsabilizarnos, reaccionamos compulsivamente, encerrándonos en nuestro caparazón o enfocándonos en el otro, reclamando, exigiendo, juzgando, queriendo cambiar al otro. Ante una activación siempre tenemos dos opciones, ir hacia afuera o ir hacia adentro. Cuando no somos conscientes de nuestras heridas, reaccionamos automáticamente cerrándonos o enfocándonos en el detonante. Cuando estamos en contacto con nuestro espacio interior y nos responsabilizamos, nos damos cuenta de que algo acaba de activar nuestra herida y en lugar de reaccionar cerrándonos o culpando al otro por el malestar que sentimos, dirigimos la atención hacia adentro. Cuando reconozco mis heridas y vivo en un estado de conciencia y de observación constante, ahí ya dejo de juzgar no es que el otro se fue y me dejó solo y me dejó sola, no, ¿quién es el que se siente solo? ¿el adulto que soy o el niño que fui? ¿el niño abandonado que vive dentro de mí y que me está pidiendo atención? El segundo paso es ir hacia adentro. La herida de abandono no se puede sanar huyendo de ella, anestesiándola, enmascarándola o intentando llenar ese vacío compulsivamente. Al contrario, cuanto más la evites, más te condiciona. ¿Qué más puedes hacer para evitarla? Ahora, que eres una persona adulta, ya no necesitas evitarla. Puedes adentrarte en ella y ser libre. Ir hacia adentro al principio puede ser muy incómodo. Significa entrar en contacto con sensaciones físicas, energéticas y emocionales muy intensas. Sentir y acoger el miedo, la rabia, la tristeza, la frustración o los sentimientos de privación y abandono que están emergiendo. estar presente dentro de ti con lo que quiera que esté aconteciendo. La dificultad de abrirnos a nuestra herida de abandono es que nos conecta con el miedo a la muerte. Por eso, hay tanta resistencia y tanto temor a entrar en el corazón del abandono porque inconscientemente creemos que vamos a morir. Para el niño interior, la desconexión con la fuente de amor significa la muerte. Cuando no queremos sentirnos vulnerables, entrar en contacto con nuestros temores, carencias y necesidades o tenemos unos ideales que filtran lo que tengo que sentir y lo que no, nos refugiamos en la coraza y las compensaciones, bloqueando el proceso, reprimiendo aquello que necesitamos sentir para sanar. Cuando nos da tanto miedo nuestras heridas, preferimos mirar hacia afuera, entretenernos con otras cosas o buscar culpables. Tercer paso, sentir, conectar y abrazar al niño interior. Al ir hacia adentro, inevitablemente conectaremos con las heridas de privación y abandono de nuestro niño interior. Reviviremos experiencias dolorosas de nuestra infancia, situaciones que habíamos olvidado en las que no recibimos el amor que necesitábamos y nos sentimos solos, desprotegidos, incomprendidos, no vistos o no tenidos en cuenta, privados de conexión y nutrición emocional, abandonados por nuestra madre, nuestro padre o las personas que nos cuidaban. Sentir el dolor de nuestro niño interior puede ser desgarrador y precisamente por eso, para evitar sentir el dolor, hemos creado una coraza. Darnos el permiso de adentrarnos en nuestra vulnerabilidad de sentir y revivir todo aquello que de niños no pudimos integrar es una experiencia profundamente conmovedora y transformadora. ¿Qué otra cosa podemos hacer que abrazar y acoger a ese niño, a esa niña herida que necesita desesperadamente sentirse amada? ¿Qué otra cosa podemos hacer que sanarnos a nosotros mismos, que abrazar, entender y atender a ese niño abandonado que habita en nuestro corazón? Cuarto, compartir. Si tenemos una relación de pareja, después de haber revivido el dolor desgarrador de nuestro niño interior, de haber liberado algo que permanecía profundamente enterrado en el inconsciente, podemos compartirlo con la persona amada que ha activado nuestra herida. Pero, no como un reproche, no le estamos recriminando nada, solamente compartiendo una experiencia que nos ha puesto en contacto con el miedo y el dolor de nuestro niño interior herido. Cuando nos abrimos a nuestra pareja, compartimos nuestra vulnerabilidad, las experiencias traumáticas de nuestro niño interior, sin tratar de manipular o cambiar al otro. Se crea un clima de confianza y comprensión mutua reparador que facilita la sanación y la intimidad. En ocasiones, hay personas que me han dicho, no, es que yo no le cuento mis traumas ni las situaciones que vivía mi pareja porque se va a aprovechar de ellas para lastimarme o para reprochármelas o para sacarme eso en cara o para en las peleas lastimarme. Bueno, es importante entender qué estás buscando en una relación de pareja. Si estás con una persona con la cual no puedes abrir tu corazón, cuestionate qué estás haciendo allí. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que las relaciones de pareja sanan? Pero no en el contexto de que nuestra pareja se tiene que volver nuestro terapeuta, no, eso es dañino. No, cuando hablamos de que sana, hablamos de que se vuelven vínculos nutritivos donde yo conozco lo mejor de ti, pero también conozco tu sombra y conozco tu dolor y abrazo todo eso y eso es lo que integro y acepto y te acepto como persona con todo lo bonito y con todo lo que no es tan bonito, con todo tu camino, sino el camino que has recorrido porque honro junto a ti ese camino, porque te ha traído a mi vida. Pero, si tenemos máscaras dentro de una relación de pareja, en ocasiones por eso es que sufrimos tanto. Si necesitas esconder lo que sientes de la persona que supuestamente te quiere, estás repitiendo en ocasiones lo que viviste o lo que viste en casa con las figuras que representaban a mamá o a papá. Quinto, agradecer. Este punto no se puede hacer. Sucede espontáneamente cuando gracias a una activación hemos entrado en la profundidad de nuestro ser. Hemos atravesado las resistencias a adentrarnos en el vacío, a sentir el dolor y el miedo y tras entregarnos incondicionalmente a lo que es, hemos visto la luz. El gran regalo de esta experiencia, de entrar en lo más profundo de nuestra herida de abandono, es que salimos transformados, experimentamos una muerte y un renacimiento. De repente desaparece la separación y con ello el dolor de la pérdida y sentimos una paz y un bienestar que lo envuelve todo. Nos recuerda lo que somos, podemos ver el origen del sufrimiento y reconocer que en realidad lo que somos en esencia no conoce la separación, la carencia ni el dolor. Siempre ha estado y estará en paz y en nuestro corazón surge un profundo agradecimiento por todo lo vivido. Este es uno de los pasos que más me gusta de los procesos de sanación, poder mirar hacia atrás con agradecimiento, poder mirar hacia atrás con gratitud, poder decir, ok, esta experiencia, esta situación me dolió, pero agradezco, agradezco y honro todo mi camino porque todo esto me trajo hasta aquí y aquí donde estoy es donde tenía que estar y abrazo y amo lo que soy y cuando hacemos esto es cuando nos sentimos en paz con la vida, cuando nos damos ese permiso para vivirla, para descubrirnos y para descubrir lo maravilloso que es vivir y lo hermoso que es sanar. Bueno, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado, espero que se hayan quedado hasta el final, me encantaría que me cuenten en los comentarios en qué situaciones de su vida cotidiana han descubierto que se activa su herida de abandono. Nos vemos en un próximo video donde estaremos hablando de otras heridas aparte de las 5 que ya conocemos. Recuerden dejar su me gusta y su comentario, es muy importante para mí y para que este canal siga creciendo muchísimo más. Gracias. 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 Gracias.